Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Chiquita Linda Y hoy domingo nos encontramos acá en la Feria del Uchuku El plato típico aiquileño Y ahora si vamos a ir a degustar y a ver ese delicioso plato Para que todos lo conozcan, los que no lo conocen El plato típico aiquileño, el Uchuku Y bueno, ya estamos ingresando a la Feria Y estoy muy bien acompañada con mis dos guardaespaldas Feria Barca y Victoria ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están mi querida Chiquita Linda? Pues aquí estamos muy bien en la Feria del Uchuku Aquí en el aeropuerto En el parque, Parque Quilma Estamos muy emocionados porque, wow, mira la más tanta gente ¿Están junto a nosotros? Sí, hay mucha, mucha gente que se ha dado cita hoy acá en el parque Quilma Para degustar el delicioso plato del Uchuku Wow, sí Ahora sí, vamos a estar viendo y también vamos a estar hablando con un alquileño de cepa A ver, vamos a ver quién es algún alquileño por acá, ¿listo? A ver, hola cantera, ¿cuántos están los helados? A cinco bolivianos A cinco bolivianos Mira también hay unos deliciosos helados de la casera Y ahora sí, vamos a ir a ver el delicioso plato del Uchuku Wow, qué rico ¿Qué sigue siendo el lugar? Ay, sí, qué rico Se me hace agua la boca ¿Estás cambiando más de voz? ¿La verdad? ¿La marca? Sí, ya, ya estoy perdiendo la marca mayor ya Wow, ahí está el delicioso plato del quileño Es el Uchuku Mira acá dice Pase a servirse el delicioso Uchuku alquileño Preparado por Doña Edith Rojas de Espinosa Acá está el platito, la fotito Y ahorita lo vamos a ver en vivo y directo Y esta que es la vestimenta típica que es de aquí Wow, qué increíble, chiquita linda Bueno, a ver, vamos a ir a ver si es que se encuentra Doña Edith por acá Tal vez se le está sirviendo Bueno, vamos allá a ver si se está sirviendo el plato alquileño Es un caballero alegre de todo el calle Y acá está sirviendo el delicioso plato alquileño Usted es Doña Edith Usted es la señora, la famosa que prepara el delicioso plato alquileño, ¿verdad? Sí Mucho gusto Yo soy la Choquita Linda ¿Cómo está Choquita Linda? Le voy a explicar cómo se prepara Gracias señora Edith por explicarme cómo se prepara el plato A ver, ¿cómo empezamos a preparar el delicioso plato al Uchuku? Primero hacemos servir la lengua, el pollo criollo, el pato, esas tres carnes Sacamos todo eso, después ponemos el alquil colorado, con el alquil colorado, con el alquil colorado, con el alquil colorado, ¿no? Es muy típico, qué rico, qué delicioso Ya, y después, ¿qué hacemos más? ¿Qué más tiene el plato alquileno? El queque de arroz y el chuño, lleva después el garbanzo y su papa ¿Ustedes de alquil, doña Adri? Ella es una alquileña de cepa Vamos a empatar allá para ver, preparar un platito Yo quiero ver, yo quiero ver Yo quiero ver, eso tenemos que ver, ¿no? Vamos a servir este delicioso plato Es tan típico también de acá, de Ristrayaca, Cochabamba Porque alquil le pertenece a Cochabamba Arranza el atajo ¿Ya? Lengua Y así es más sabiduría Para que esté más sabiduría Y la agüita ¿Esta es la agüita de arroz que dice? Oh, no, no ¿Y esto? ¿Ahora esto? ¿Con un macacito? Sí ¿Y en aquí? Ahora falta aquí el arroz Ah, mi amor, mi chuñito Wow, qué rico La sopa de arroz Esa es la sopa de arroz Que rico Wow, qué rico Wow, relleno Muy bien Ay, rellenito Falta ahora Los cantos de arroz Sí Y el pato Y el patito Wow, y el pato Es así como se sirve El verdadero plato alquileño Y es una delicia Realmente felicitar a la señora Edith Por seguir con esta tradición tan linda De seguir haciendo degustar a todos A todos los bolivianos El delicioso plato alquileño ¿Qué les pareció, chicos? Ya se me ha antojado uno, Choquita A ver, yo me lajimos de todo Ahora Señora Edith Felicidades Le voy a dar Mi felicitación Felicidades por seguir con esta tradición Y siga adelante Gracias, Choquita linda Por haberme visitado A mi puesto Chau, chau, chau Y este fue otro reportaje más De su Choquita linda Desde acá Desde la Feria del Uchoco Chau, Choquita linda Chau, chau, chau Chau, chicos Nos vemos Chau